i cómo están amigos acá roberto del canal metal chef chile hace tiempo que nació un vídeo grabado así que hoy día se viene uno bueno si les gusta esta polera la pueden encontrar donde mis amigos de aguante punto cl les dejo el link en la descripción al igual que esta hermosa silla gamer de mis amigos de seven win por supuesto tienen que seguir los ambos en sus redes sociales para comprar los mejores productos este año apareció en el mes de abril una película llamada metal lords la cual hablaba de un cabro metalero joven un sujeto que de buena situación económica el cual amaba el metal y quería tener su propia banda de metal para lo cual recluta a ciertos compañeros con la ayuda de su buena situación económica producto su padre que era un médico puede comprar instrumentos y darse el gusto de grabar un disco y que se yo todo la raja también este mismo año en la última temporada estrenada de la serie en netflix stranger things aparece un personaje metalero el cual para salvar a sus amigos de una situación muy peligrosa debe tocar uno de los temas de metálica creo que era master of puppet si no recuerdo bien que tienen en común estas dos series nuestra película con esta serie que ambas sin querer queriendo atrajeron nuevos oyentes a nuestro amado metal o rock si ustedes quieren llamarlo así esto para mí no es nada malo es súper bueno pero porque hay gente que se enojó tanto con esto pasa que en mis redes sociales específicamente en mi perfil de facebook me encontré con muchos comentarios del tipo qué película más póster ya es tarde para ustedes no tienen derecho a escuchar esta música esto es para los metaleros de verdad de corazón oye qué estupidez más grande siglo 21 y todavía se sigue con ese discurso de que si no fuiste al manuel plaza no tienes derecho a escuchar música si no te costó años de sufrimiento para comprarte un cassette pirateado en el paseo de las palmas o en el pese de llovío definitivamente el metal no era lo tuyo pero por qué porque se genera este esta odiosidad del denominado true versus el póster pero que es un póster un póster ante los ojos de los tru es una persona que nació después de los años 80 por ende no tiene derecho a escuchar la música que se generó antes de eso eso es lo que yo entiendo lo que me he dicho lo que me me han dado cuenta me he dado cuenta al observar comentarios yo creo que es una estupidez porque porque no tenemos derecho a escuchar música si yo nací en el 80 yo nací en el 80 tengo 41 años y los demás si por haber nacido antes eso es un póster o sea no tienes derecho a escuchar otro tipo de música que no sea metal no tiene derecho a vestirte con otros colores que no sea negro y tu estilo de vida también tiene que ser muy de acuerdo al rock o sea impensado ir a comprar a la feria no eso es de póster impensado acompañar a tu tía a un concierto juan gabriel no eso es de póster loco siglo 21 y que es un true un true es por supuesto el que nació antes de los 80 y vio nacer todo este movimiento acá en chile es el que seguro raja con 500 pesos en el manuel plaza el que se compraba los cassettes pirateado en el paseo de las palmas y se lo tenía como un año al amigo que se lo prestó también que se yo el que le costaba encontrar los vinilos el que siempre se vestía con la misma polera cebosa de dismembert con un estampado que ya lo tenía pegado casi a la piel es ese hueón de que le fuma la alpargata hasta la bolita y le saca la pensión para poder comprarse los cassettes ir a curarse y desmembrar gato y matar murciélagos y solamente escucha metal porque satán así lo quiso bueno no es tan así pero por ahí va la cosa eso es lo que demuestran ellos al manejar este tipo de conductas para igual yo pienso que está súper errado porque para mí siempre la música tiene que compartir al igual que los ingredientes en un plato de comida ninguno tiene que sobreponerse al otro ninguno tiene que destacarse más que el otro lo mismo pasa por ejemplo en la música en una banda ninguna ningún instrumento debe sobresalir más que el otro si no sería como meide un poco aunque tiene tres guitarras escucha el puro bajo no lo mismo pasa en el momento de compartir y dar a conocer más música hoy con gracias a las redes sociales y a las miles de plataformas para compartir música tenemos toda la mano porque lois lois por favor vaya vaya hoy gracias a las diversas plataformas que tenemos para compartir música como spotify youtube soundcloud es un poco ridículo pensar de que el metal está reservado solamente para unos pocos específicamente los truques yo pienso que esto es una mala práctica porque a ver si este truque que nació por el 73 74 75 tú tiene un hijo pasado el año 80 también su hijo va a ser póster si quiere escuchar música como su padre no yo creo que está mal no podemos generalizar no podemos tampoco es decir que todos estas personas son así no para nada yo conozco gente que ama compartir la música que hasta sus nietos son metereros y eso está muy bien pero menospreciar una persona tan solamente por haber nacido después para mí es una estupidez no creo que sea correcto y no creo que sea bien visto sobre todo si estas mismas personas tienen grupos o tienen algún medio difusión de la música pienso que no debería ser era también chistoso ver algunos comentarios de fans de la serie que decían de que strangers think popularizó a metálica cosa que no estaba para nada cierto de hecho el mismo james hesfield dijo son todos bienvenidos quienes quieran escuchar nuestra música yo lo encuentro maravilloso claro que si me produce un poco de cringe a veces ir a h&m y ver una polera metálica o pantera entre ropa que a lo mejor no me compraría yo para usar el día a día ahora me van a preguntar qué mierda andaba haciendo ya en h&m viendo una ropa buena ahora si ustedes quieren comprarse una polera buena ya les dije que pueden ir a guante.cl o bien también pueden ir al euro pueden importar lion persa bio bio incluso a revisar qué es lo que tienen ahí pueden encontrar joyas muy buenas pero el significado de este vídeo es como para evitar ya a seguir con esta cual tratar a la gente poser e incluso tratar a la gente true porque hoy día la música está hecha para compartir así como la buena mesa la buena comida los buenos momentos un buen vino una buena cerveza compartamos la música seamos más amigables con nuestras personas si alguien quiere escuchar música pasémosle un disco pasémosle un mp3 démosle el link de nuestra banda a mí me costó muchísimo poder escuchar música mis vecinos no me dejaban porque decían que la música del diablo y que mi papá me va a retar porque de verdad a quién le importa la polera que estoy usando a quién le importa si va con una polera de dismember pero vaya escuchando juan gabriel a quién le importa si acompañaste a tu mamá al concierto de chayán a quién le importa que yo esté haciendo este vídeo en pijama a nadie bueno queridos amigos y amigas por supuesto espero que les haya gustado este nuevo vídeo de opinión tengo hartos temas para tratar esta es mi opinión al respecto de segura tuya capaz que sea un poco más asertiva pero te invito a dejarlo en los comentarios recuerda a seguirme en instagram en fanpage de facebook y suscríbete a este canal activa la campanita y considera hacer una donación al canal porque con esto nos ayudas a que sigamos creciendo recuerda que estamos promocionando todas las bandas chilenas que van a estar en la versión 2023 del maravilloso metal fest así como todos los eventos de fan lab que se vienen así que si yo lo dejo invitado para que sigan viendo el contenido de metal chef metal error todos los lunes podcast con mi amiga la valentina metal chef en vivo todos los miércoles a las 10 de la noche y por supuesto seguir a mis queridos hermanos los alcohol y ñoños de los cuales también dejo en la descripción todos sus datos de contacto así que sin más nos vemos pronto cuídense mucho lávense las manos y aguante el metal